bienvenidos a esta crítica fotográfica y nuestro invitado y víctima es david alapont david desde españa un saludo cómo estás muy bien mario encantado de que me hayas escogido para hacer esta sesión bueno listo para los latigazos bueno nunca está listo pero bueno de los errores se aprende como se dice y listo y encantado en qué ciudad estás david pues yo estoy en javia que es un pueblo de la provincia de alicante en españa es un pueblo de la costa y muy bonito y aquí estamos en una zona donde hay mucha mucho negocio en el tema de la compraventa de casas inmobiliarias y por ahí un poco es lo que empecé con el mundo de los virtuales hace cuánto estás trabajando en esto pues en el tema de los virtuales como tal desde octubre del 2017 que invertí en una cámara de matterport y bueno viendo que la cámara de matterport tenía sus limitaciones empecé a informarme sobre el tema de utilizar una cámara reflex y con la cámara reflex estoy desde octubre octubre noviembre del año pasado o sea hace poco soy un pano baby bueno bienvenido david entonces qué te parece si arrancamos viendo todos los puntos de los que vamos a hablar hoy te parece perfecto vale muy bien david entonces te voy a proponer que hagamos la siguiente sesión o sea vamos a trabajar sobre los siguientes seis puntos el primero el horizonte al centro porque vamos a ver algunas fotografías hechas con dron entonces lo del horizonte en el centro me parece que es clave y de una vez hablar algo llamado papi wizard que yo creo que le puede interesar muchísimo a todas las personas que hacen fotografías con dron y no necesariamente así sea que hagan fotografías con trípode normal este puede ser un tema muy interesante hablaremos del flair que es algo que le puede suceder a muchos de los colegas también aún tú tienes algunas preguntas sobre el método de hdr que estás utilizando hablaremos de esto yo te quiero contar algo acerca de la autorotación que has programado en 3d vista y finalizamos con comercialización muy bien esta es la imagen que tú me envías en esta segunda imagen vemos una fotografía realizada con dron desde el aire si la playa muy bonita pero entonces yo noto una un primer error y es el horizonte cuando tú tomas fotografías con el horizonte así de de en este estilo bien sea en con dron o desde tierra el horizonte tiene que quedar totalmente recto totalmente horizontal y en esta foto siento que el horizonte está curvado o sea que aquí hay una ligera curva yo no sé si ahí la alcanzas a apreciar tal vez se alcanza a apreciar bueno esto es un error típico de cuando hacemos fotografías con dron porque el dron no abarca los 180 grados verticales que tiene una fotografía esférica entonces qué pasa que cuando montas estas imágenes a petegui petegui te va a poner usualmente el horizonte un poquito por debajo de la línea central a mí me gustaría que me que me contaras si de pronto eso es lo que te está pasando o sea ese horizonte está exactamente en el centro o está por debajo un poquito por debajo un poquito por debajo y así sean unos pocos píxeles ese poquito por debajo que esté va a ser que cuando se proyecte esa equirectangular en formato esférico se vea curvado y quiero explicarte David por qué cuál es la razón técnica esto lo podemos apreciar claramente en el siguiente ejemplo fíjate voy a venir aquí al a uno de los ejercicios del curso de petegui que de una vez hago la cuña se lo recomiendo muchísimo es un curso en el que vemos petegui desde cero hasta 100 haciendo cosas que son bastante interesantes y en la lección número 12 yo le enseño a la gente a hacer el cubo de rubik el hacer una fotografía del cubo de rubik y a proyectarla entonces esa proyección del cubo de rubik nos va a dar lo siguiente fíjate en el cubo de rubik vamos a tener unas líneas horizontales y verticales verdad líneas horizontales y verticales que se forman por la conjunción de cada uno de estas de estos colores bueno entonces qué pasa que si este cubo de rubik en todos sus colores lo proyectamos de forma equirectangular vamos a tener la siguiente equirectangular y esto yo lo utilizo para poderle enseñar a los estudiantes las diferencias entre las distintas proyecciones tú sabes que hay proyección mercator proyección vedutismo proyección equirectangular etcétera entonces nos queda muy fácil poder aprender a ver las diferencias a partir de estas líneas del cubo de rubik pero me quiero centrar es en lo siguiente nota que que sucede con las verticales david que notas en las verticales están completamente rectas claro entonces por eso es que cuando uno hace la nivelación en petegui se basa en las verticales para enderezar el horizonte verdad las verticales en una equirectangular siempre van a permanecer rectas pero las horizontales no las horizontales no permanecen rectas porque la única línea recta que puede permanecer horizontal en una equirectangular es la línea del horizonte donde se junta el mar con el cielo y además si tú puedes tener líneas que son horizontales en la vida real pero en así como estamos viendo en el cubo de rubik van a ser representadas en la equirectangular como unas curvas entonces a medida que tú te vas hacia los polos quiero decir que vas aquí del centro hacia arriba o hacia abajo de la equirectangular nota cómo van a ser más pronunciadas las líneas las líneas horizontales porque esto esta línea que estás viendo acá es una línea horizontal que va a ser representada en la equirectangular como una línea horizontal pero en la que va a ser representada cuando se proyecte como una horizontal recta pero acá fíjate que claramente esta recta se convierte en curva y pasa entonces lo contrario si tú en una equirectangular tienes una línea horizontal recta que no coincida con el centro sino que esté ligeramente por debajo o por encima cuando proyectas esa línea recta esa línea recta se convierte en curva o sea hace totalmente lo contrario de lo que estamos viendo acá y eso es lo que te sucedió en esta foto en esta foto el horizonte es una línea que seguramente la tienes recta pero por debajo del horizonte y cuando se y cuando se proyecta entonces se nos se nos vuelve una linecita curva eso es estimadísimo y la solución que es llevar la línea del horizonte al centro de la pantalla o que quede un poco curva en ptegui bueno entonces no entonces la solución cuál es como ptegui te la puede dejar horizontal pero por debajo yo lo que usualmente hago es llevarme esta equirectangular con ese horizonte por debajo a photoshop y en photoshop estiro de ambas partes o sea hago hago un estiramiento hasta lograr hacer coincidir el centro del mejor dicho el horizonte en la línea en el punto central esa es la solución no es más eso raramente rara rara vez ya te va a pasar en una fotografía esférica tomada con la dslr eso eso no pasa porque porque en la dslr tú tienes la totalidad de de los 180 grados entonces ahí la proyección que hace ptegui es muchísimo mejor queda claro david perfecto problema solucionado vamos al siguiente